Te necesito junto a mi, necesito nada mas que tu rechazo hacia mi, yo no te puedo olvidar Te necesito junto a mi, necesito nada mas que tu rechazo hacia mi, yo no te puedo olvidar Te necesito junto a mi, y me pongo a pensar, si mi vida era así, yo no lo puedo dejar Hay amor, no te quiero olvidar, hay amor, no te puedo olvidar Solo, solo, solo tu, me puedes amar, porque sin tu amor no puedo vivir Solo, solo, solo tu, me puedes amar, porque sin tu amor no puedo morir Porque sin tu amor, yo puedo morir amor, tu sabes que yo te amo, y te quiero Como dice Cristian, muerto en el techo Y se animo todos con las palmas arriba, eh Vamos a seguir para todos ustedes, entregando los éxitos del recuerdo para todos ustedes Y en la batería Andrés Mira Y con las palmas arriba, eh, eh Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba Esta fiesta no termina Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba Y con las palmas arriba, esa fiesta no termina Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba, y con las palmas arriba were En la arena, y con las palmas arriba, y con las palmas arriba Y ahora a todos saltando, saltando, saltando Una grfera siempre saltando, saltando Y quiero escuchar el grito de mi gente hermosa ¡El grito, el grito! Y para todos ustedes, Dede Curicó, acá chancho mío, somos la leyenda Dominica, en tu corazón, como dice Piensa en tú, de mi amor, mi mente, me recuerda hoy, siento en mí, tus caricias, que me trabas en aquel lucho Y ahora, sube la mano y yo arriba, sube la mano y yo arriba, sube la mano y yo arriba, baila, baila, baila La Chupia, el vio, la dos, y tres, y lo cantamos como dice, a ver Quiero estar, pero no ocupo a mí, hacerte el amor, otra vez No quiero estar, pero no ocupo a mí, o la vida de tu pie Vamos a ruedas, saltando, 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 siempre saltando, saltando Y quiero escuchar el grito, el grito Y en sus casitas, gran saludo para todos ustedes Y sigue la onda tropical para todos ustedes Somos, tres, la leyenda Tropicana Y en la voz grita, hoy Dios santo de mi amor, hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda en aquel hotel Tu cuerpo de todo mundo Sube la mano arriba, sube la mano arriba Sube la mano arriba, sube la mano arriba ¿Cómo lo bailas? Baila, baila, baila ¿Y todos ustedes? ¿Cómo dice a él en sus casas? Quiero escuchar el grito como a ti Solo en tu piel, solo en tu piel, amor ¿Cómo? ¿Cómo? Y para ti Somos La leyenda Tropicana 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 Nos vamos Nos vamos o no? Nos vamos O nos quedamos Sigue la fiesta esta noche, ¿no? Hasta ahora quieren bailar Y en sus casitas Le damos hasta las tres, ¿o no? Igual me dan permiso, ¿ah? Igual me dan permiso hasta las tres Ya Sigue los éxitos Sigue la cumbia ¿Cómo dice? Para todos los cerveceros Dice Así Así Como como dice Así Así Suéltela Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo Porque vivimos tu grupo La leyenda La leyenda Tropicana En tu corazón, amor Para que lo bailes Para que lo disfruten En sus casitas Un gran saludo Para toda la gente Que te ha conectado esta noche Un gran saludo Para ti, Miguel Allá en la regla Baila Y para ti, Iván Con mucho cariño ¿Cómo dice? Solo estoy tomando por ti Una decepción de amor En la bandera Te entiendo A tu amor Te entiendo A tu amor Te entiendo A tu amor Míralo A tu amor Te entiendo A tu amor Te entiendo A tu amor Sigue las manos Arriba 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 Mueva Mueva Por acá Por acá Si no vean las manitos Arriba hasta el noche Venga Miren los fanáticos Como están ahí Baila 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 ¿Cómo dice? A ver Cervecita Cervecita Por ella Estoy tomando Por ella Estoy jugando Cervecita Cervecita Por ella Estoy tomando Por ella Estoy jugando No ¡Vamos! Sigue con las palmas Arriba Los brazos Arriba La palma Arriba Sigue con las palmas Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Y sigo las mangas Arriba Los brazos Arriba La palma ¡Baila, baila, baila! ¡La cumbia, cumbia, cumbia! ¡Juberín! ¡Cantamos! Solo estoy tomando por ti Por una decepción de amor Las cantinas del tiempo Luchamos 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 Matarse Matarse, mi amor Amor Por eso te pido que vuelvas a mí Oye, vamos a bailar Vamos a disfrutar esta noche Los clásicos ¡Cúdense! Luchamos 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 ¡Vivosa! ¡Vivosa! ¡Santa voz!